La verdad que el transporte es imprescindible como servicio público en las ciudades y la verdad que los vecinos de Leganés, también los de Fuenlabrada, pues llevaban muchísimo tiempo reclamando que los autobuses nocturnos saliesen desde un punto céntrico de la ciudad de Madrid. En este caso hemos buscado a Tocha, un punto céntrico de la ciudad y yo creo que es una demanda cumplida, una demanda esperada que se ha hecho realidad. Está claro que esto ha sido una buena decisión y además ha sido una decisión que es compartida por todos los representantes de las instituciones que estamos aquí. A mi izquierda está el alcalde de Leganés, a mi derecha está el alcalde de Fuenlabrada y el gerente del consorcio. Como digo, es una buena decisión tomada por parte de todos los implicados porque los alcaldes, como no puede ser de otra manera, pues están permanentemente pendientes a la demanda de sus vecinos y esta demanda es una demanda histórica. Más de 30 años han tenido que esperar los vecinos de estos dos municipios para poder llegar directamente en un búho a Tocha. Estar conectados con la zona de la Tocha para los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada pues es muy importante, a la vez que las dos líneas que llegan a Fuenlabrada van a distribuir vecinos, van a distribuir usuarios de estos autobuses tanto para distintas zonas de Fuenlabrada, o sea, tanto para la zona del Arroyo como para la zona del Naranjo, con lo cual van a distribuir muy bien pues aquellas personas que van a utilizar estos medios de transporte, el medio de transporte público como es el autobús que es muy demandado por la noche, pues para todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Gracias a este nuevo servicio que comienza a prestarse a partir de hoy, bueno, pues los jóvenes y aquellas personas que necesitan el transporte público nocturno van a poder llegar a casa de forma segura, de forma mucho más rápida y van a poder dejar el coche en casa, que yo creo que es eso muy importante, la seguridad debe primar en el transporte y el transporte público así lo garantiza. Los horarios aproximadamente son de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, lógicamente las frecuencias son muy superiores del doble prácticamente en fin de semana, en vísperas de festivo y fin de semana, en estas fechas pues prácticamente cada 15 minutos tenemos un autobús viniendo de Atocha hacia Leganés o Fuenlabrada, lo cual creo que es una frecuencia bastante importante y que va a dar un servicio que, como decía el alcalde, pues seguramente irá creciendo. Un día importante, un día histórico para los municipios y un día de celebración.